Si no tienes pasión, si no te importa ver cinco partidos, si no te importa que esté lloviendo y coger el coche, si no te importa ver dos veces a un jugador, tres veces a un jugador, aunque luego no lo fiches, si eso no te genera una frustración y logras disfrutar de eso, yo creo que esa es la clave para poder dar pasos en los retos que uno se marca, en este caso estamos hablando de la dirección deportiva. ¿Quiero llegar a ser director deportivo de un club profesional o es, quiero tener una formación, quiero aportar, quiero estar en una estructura? Las direcciones deportivas muchas veces están para cuando vienen situaciones negativas, es decir, cuando todo va bien, va bien, va bien, el estar en segundo plano yo creo que tiene sentido y en primer plano estará el entrenador, estará el presidente. Agradecer evidentemente una vez más en la que yo considero que es mi casa, porque así me siento y así me tratan, todo lo que sea formación, todo lo que sea hacer cursos, que sean para poder analizar y poder debatir y sobre todo que haya una demanda de gente que tenga interés.